Música Eres para mi el cariño mas bonito que en la vida conocí Es tu corazón tan grande como el mismo sol El que siempre le da abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Pero fue tu amor quien me ayudó en caminar Y tu luz iluminó mi soledad Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre El que siempre te viene y que va Yo te siento mas y mas Morenita siempre añoro estar contigo Cuando en mi aflicción estoy sufriendo Luego entiendo que tu estas aquí Y me alivias mi dolor y mi sufrir Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Yo te siento mas y mas Morenita siempre añoro estar contigo Cuando en mi aflicción estoy sufriendo Luego entiendo que tu estas aquí Y me alivias mi dolor y mi sufrir Virgencita linda Hoy como cada año Vengo a cantarte Y a pedirte tu bendición Cúbrenos siempre con tu manto A mi y a todos los que amo Bajo el cielo azul claro y nubes blancas Entre rosas de Castilla apareciste Ante la humilde mirada de Juan Diego Ese indito dulce y santo te adoró Te quedaste en su ayate en el dejaste Tu hermosa aparición pa' venerarte Morenita de ojos buenos hoy cantarte Para mi es una hermosa tradición Te pido madre querida con tu poder celestial Que ilumines esas almas de los que hacen tanto mal Morenita Guadalupe yo te entrego el corazón Y de nuevo vengo por tu bendición Señora reina del cielo Señora reina del cielo Vengo hasta ti a pedir Como lo hiciera Juan Diego Que cuides de mi país Elevo mis oraciones Desde mi fiel corazón Como todo peregrino Creo en ti con devoción Projeje bajo tu manto A tu pueblo ancestral Te necesitamos tanto Madre mía danos paz Virgen milagro del cielo Hágase tu voluntad Pues esta es la manifestación intensa de amor Que también escuchamos Con la voz de Aida Cuevas Y una canción de Juan Gabriel Y estas son las mañanitas Cantemos juntos desde donde estemos Esas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Que las cantamos a ti Despierta madre despierta Mira que ya amaneció Y a los patarillos cantan La luna ya se perdió Y la esta mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme La luna ya se perdió Y el día en que yo naciste Nacieron todas las flores En la piedad del bautismo Cantaron los rizos y flores La piel de amaneciendo y a la luz que te aludió. Lejos en el día de tu salvo te venimos a cantar. Pues queridos amigos, después de estas mañanitas vamos a dar inicio a la celebración litúrgica por la solemnidad de Santa María de Guadalupe. Ya es 12 de diciembre, son 486 años de las apariciones de Santa María de Guadalupe a Juan Diego. Y aquí siguen, bueno pues, manifestaciones de júbilo, de fiesta, de devoción, de alegría, aquí en vivo desde la Basílica de Guadalupe. Quiero decirles que la transmisión de la celebración litúrgica tiene el debido permiso de la Secretaría de Gobernación, oficia el señor canónigo Pedro Tapia, con quien hablamos hace un momento, y también vamos a escuchar los coros del maestro Fernando Mejía, los coros de los infantes de Santa María de Guadalupe y al cabildo guadalupano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!